Un total de 18 privadas de libertad de la cárcel La Esperanza en Tipitapa, Nicaragua, iniciaron un curso de manualidades impartido por el Inatec, que les ayudará a ampliar sus conocimientos y les permitirá mantenerse entretenidas. A pesar de que estamos privadas de libertad, él se interesa por cada una de nosotras. Para que el día de mañana salgamos a reintegrarnos a la sociedad, llevemos ese nuevo conocimiento de ir a trabajar con lo nuevo que él nos manda aquí a aprender. Este curso tiene una duración de 13 días y se trabajará de lunes a viernes, con horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Han venido muchos cursos aquí para que mis compañeras y yo comencemos a interesarnos también nosotras a aprender algo. Estas privadas de libertad, una vez que finalicen el curso, podrán ayudar a otras mujeres que guardan prisión en esa cárcel ubicada en el municipio de Tipitapa, a unos 20 kilómetros de la capital. Que un día que ellas obtengan su libertad, tengan esa herramienta para emprender, prosperar junto con su familia. Con este curso que estamos aperturando, vamos a egresar aproximadamente a 65 privadas de libertad. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Antenor Peña Solano Crónica TN8.